El 2 de agosto del 2020 Les habla Ricardo Cárdenas Bueno, ahí está el doctor Mentiroso ¿Qué más mentiroso? Él ha seguido todos los twitters y todas las cosas Y las grabaciones que ha sacado Y qué mentiroso es el doctor Negral Increíble, da pena ajena A mí me da pena ajena todo lo que ha dicho Por eso es que Yo ni le vuelvo a criticar absolutamente nada Que se ahogue él solo en su pozo Pero hablando de eso Él sigue hablando del TIAR Esa es la grabación El TIAR es un tratado que se firmó Con la única finalidad De protegerse los países unos a otros Contra una invasión extranjera Ese es el fondo Ese es el motivo de ese tratado No como lo dice El mentiroso De que es para aceptar ayuda Para ayudar a los países a salir de su conflicto No, todo lo contrario Además Él habla de conflicto interno en Venezuela Eso es mentira En Venezuela no hay un conflicto interno En Venezuela lo que hay es una dominación De las fuerzas armadas venezolanas Traidoras, corruptas y asesinas Contra el pueblo de Venezuela Eso es lo que hay Una dominación a través del miedo Pero conflicto como tal Que es lo que le llega a él Para el tratado del TIAR Eso es totalmente mentira Mentira Como la canción esa famosa Pero aparte de eso Fíjate que el conflicto Del que habla Se cae por sí solo Cuando todos los venezolanos Quieren regresar a Venezuela Cuando se ha visto la historia De la humanidad Que es una dictadura Con un conflicto interno Con una vaina jordenosa Los ciudadanos quieren regresar a ese país Bueno, es el único país Que todo el mundo quiere regresar En una dictadura Y en un conflicto Como lo dice el mentiroso Es Venezuela Es increíble Se están metiendo los venezolanos Por todos los caminos Como cuando la rapa salta en el barco Esto no es al revés Están regresando por todos lados Tratando de meterse otra vez en Venezuela Entonces, ¿de qué dictadura hablan? ¿De qué conflicto hablan? ¿Mentiras? Lo que hay es la dominación Malvada, perversa De terror De la Fuerza Armada Eso es lo que hay en Venezuela Porque si no, yo quisiera regresar A mi vaina Así que Bueno, ahí lo veo Con ese mentiroso Y con ese mensaje Bueno, mucho gusto Hasta luego